Bueno, pasa lo siguiente, yo en la parte donde vivo, yo vivo en el segundo piso, el primer piso, alquilado, tengo una habitación alquilada ahí, entonces da la casualidad que la gente, los dueños de la casa, todo el tiempo están con él, que van a ir de la casa, que van a ir de la casa, que quieren que les ocuque, pero como uno no tiene para donde irse, entonces uno tiene que mantenerse ahí, entonces da la casualidad que a través de todo eso, la persona, la dueña, la hija, la hija que es la dueña de la casa, y la mamá que es la que está descargada de la casa, le trancan, tienen una llave de paso adentro de la casa, de la parte de abajo, y le trancan el agua a las personas, y entonces uno no tiene, se ve obligado a ir a buscar agua para donde haya, por ahí por fuera, para una escalera, un cerro arriba, por ahí, donde sale el agua, por ahí, y entonces a través de eso, yo llegué, y entonces me fracturé un teo, o un botellón de agua, por el exceso de estar buscando agua, buscando agua, y entonces, bueno, en este exceso que me sucedió a mí, yo he gastado una cantidad de plata, y a mí nadie me paga eso, ni los dueños de la casa, ni nada, ni alguien por el medio, ¿entendiendo? Entonces, bueno, lo que quiero es que siquiera haya alguien que resuelvan ese problema, ¿entendiendo?